Es un condón ¿Qué cojones? Mira Wanda, es un condón Es un condón Es un condón Tres personas Y en los vídeos Eso de ahí, lo que queda en la mesa Estaría bien limpiarlo y eso Estaba a punto de limpiarlo tú, eh Vámonos, vámonos Wanda Corre Corre, corre Vamos a trabajar ¡Mamá! El vídeo El vídeo Sería increíble que una semana de estas Os enseñara gameplay, ¿verdad? Sin venir a cuento, ¿no? Semana número 4 O 7 Gameplay de Big Box La nueva versión de Big Box Todavía, para eso todavía nos queda un poco Pero, chicos, hay que tener fe en nosotros Bienvenidos a la actualización número 3 Semana 3 de Big Box Del desarrollo de este nuestro juego Vamos a revisar un poco las novedades, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué hay de nuevo Esta actualización, además, es bastante especial Porque decidí empezarla con el top 5 patrocinadores de Patreon Estos son los principales responsables de que podamos alimentar al Kraken cada mes El mejor... El mejor plan A es aquel que tiene un plan B En la anterior actualización nos lo comenté un poco Podemos equivocarnos, pero no podemos pasarnos todo el tiempo cometiendo errores Porque no tenemos ni el dinero ni el tiempo suficiente como para darnos ese lujo Por eso tengo que tener un plan alternativo para prácticamente todo Para resolver rápidamente lo mejor posible cualquier problema que se nos pueda dar Y esto, bueno, chicos, esto es un poco complicado Pero bueno, no pasa nada, seguimos adelante Vamos allá con la semana número 3, chicos Tenemos varias novedades muy interesantes, muy jugosas Empezamos con Neve Me he estado realizando algunas pruebas esta semana con Aquiles ¿Recordáis a Aquiles el prototipo? Es nuestro personaje, es nuestro protagonista Bueno, en realidad habrá varios personajes Pero bueno, Aquiles es el primero, es el primer hombre El primero que pisó las tierras en el universo de Big Box Esta es una primera prueba, un primer acercamiento Todavía no nos convence al 100% Tenemos todavía mucho trabajo por delante De hecho, este personaje, como que le hemos querido dar un intento Pero sabemos que vamos a tener que seguir viéndolo semana tras semana, poquito a poquito Pero vamos también incluso a ponerle el pelo moreno, algunos cambios No sé si más o menos lo notáis, sobre todo de la coleta, ¿no? Que parecía un plátano, era un plátano básicamente Además de eso, Neve estuvo trabajando en un nuevo personaje No le cojáis mucho cariño, ¿vale? Porque es que está muy guapa, ¿vale? El personaje es una pasada Pero no le cojáis mucho cariño Porque se parecía un poquito a la ninja, ¿vale? Y bueno, sucede que el juego, ¿vale? En su primera versión Quiero que todas las unidades, todos los personajes que tenemos dentro del juego Sean lo más únicos posibles No quiero tener dos personajes que se parezcan demasiado O que hagan prácticamente lo mismo Oye, no es que lo descartemos Pero sí que lo vamos a guardar de momento Es posible que lo sigamos viendo en un futuro Sí que teníamos pendiente Y muy importante Hacer una unidad tanque para el juego Una unidad que destilara defensa Una unidad que protegiera a sus aliados Así que Neve se puso manos a la obra Esto es una especie de caballero Como comento, es una unidad que queremos que se siente En el uso de un escudo De proteger a sus aliados Honestamente, me senté al lado de Neve y le dije Has hecho unos diseños increíbles O sea, tenemos unas unidades súper originales en Big Pox Algunas son súper interesantes Joder, tenemos a Tortuga Man O sea, ¿qué más queremos? ¡Es que tenemos a Tortuga Man! ¡Madre mía! ¡All hail Tortuga Man! Entonces, le dije A ver, Neve Míralo Mira el personaje Míralo ¿A ti te gusta? ¿Realmente? ¿O crees que puedes hacerlo mejor? Y Neve me dijo que sí Que podría tener una mejor idea Obviamente podría hacer algo mejor Así que... Cállate, móvil Cállate, que estoy hablando Por una vez, aunque ya os digo Bueno, no nos podemos dar demasiado este lujo Pero dije Vamos a parar con esta idea Y vamos a intentar darle un enfoque totalmente distinto Bien, queremos hacer una unidad que sea tanque Pero... ¿Como que hacer un caballero? Al final es lo más básico, ¿no? Es lo más fácil Es lo primero que se le ocurriría a cualquiera Vamos a pensar en algo que no se le ocurriría a cualquiera Y la semana que viene os enseñaré lo que estamos trabajando Ahora mismo Wanda Wanda Wanda, madre mía Madre mía Madre mía Por si aún no estábamos suficientemente convencidos Que la reina de las neves nos encanta Y que nos enamora Al verlo ya he hecho... Porque bueno, ya sabéis que... Oye, el mundo está cachondo conmigo ¿Qué pasa? Tengo una luz medio fundida encima de mi cabeza Eso es lo que se enciende y se apaga Como digo, Wanda esta semana desapareció Se largó Y nos mandó una foto desde una lejana playa tropical Ya tenemos el Splasar de Tortugaman ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Quiero que me digáis en los comentarios, chicos Por favor, mirad los diseños que estamos haciendo Yo creo que esto merece que digáis un comentario Me gusta su barriga Quiero tocar su arba Menudo... ¿Por qué? ¿Veis eso oscuro de ahí abajo? ¿Sabéis el típico bañador ajustado? ¿Sabéis que llevan los típicos guiris en la playa? ¿Está marcando todo el paquete? Pues eso es lo que lleva nuestro señor Tortugaman Sí, sí Creo que es increíble Bueno, se la ha marcado para variar Creo que es uno de los personajes más icónicos Ahora mismo que tenemos para el juego Y de hecho, de hecho, los he puesto como fondo de pantalla Me he puesto a Tortugaman Y a Pólvora Me encantan, me encantan, chicos ¿Qué os voy a decir? Es que son mis niños, son mis niños Yo los veo, los veo Me encantan, me encantan Pero es que eso no es todo La buena de Wanda Además de largarse, no De desaparecer Y de mandarnos una foto desde una playa tropical Parece ser que también se marcó una maratón de Naruto No lo sé, le gustarán mucho los ninjas Porque, porque repentinamente nos llegó una carta Una carta que contenía otro Splasar Uno que no nos esperábamos esta semana La chica ninja Podéis ver también un poco del proceso De la creación de la ninja Creo que, wow La pose que le ha dado a la ninja es increíble Se ve brutal, de verdad Jamás hubiera esperado que tendríamos un Splasar tan chulo Para este personaje Y, madre mía Es que cada vez que tenemos Yo no sé qué ponerme de fondo de pantalla O sea, no lo sé Ah, por cierto También vinieron a vernos Los padres de Wanda Y la madre de Wanda nos llenó Nos llenó un congelador de tuppers De hecho, hizo una carne en salsa Que estaba súper buena En serio Madre de Wanda Si estás viendo este vídeo La carne en salsa estaba riquísima De verdad Puff Wanda más Marta Igual a Wandarta Wandarta es el equipo definitivo La élite de los Splasar Porque no solo es que Wanda de vez en cuando Desaparezca y nos presente un Splasar ¿Vale? Eso no es solo eso Es que luego, luego chicos Tenemos a dos artistas que se reúnen Cogen el diseño de Neve Y hacen algo maravilloso Así es como ha progresado el Flammer Pero también quiero que veáis Para llegar hasta aquí Hemos tenido que dar algunos pasos Y este es el Flammer ¿Vale? Veis que prácticamente tiene incluso una pose muy parecida Porque la reciclamos un poco Pero este fue el anterior estilo Que estuvimos probando para el juego Que era un poco más anime Más simple todavía Pero que sentíamos que no hacía justicia A cómo se ven los personajes realmente dentro del juego Y tenía miedo a que la gente viera el Splasar Y dijera, wow, que Splasar más chulo Pero no se parece al personaje que realmente hay dentro del juego Así que bueno, intentamos hacer un término más intermedio Darles un aspecto algo más 3D, por así decirlo O algo más físico Y no sé, chicos Yo personalmente Creo, creo honestamente Que ha sido un gran cambio Porque bueno, es que ahora veo el Splasar de la chica ninja O el señor Dr. Aman O los que ya habéis visto Durante estas últimas 3 semanas Y creo que está quedando genial Y que creo que cuando todo el mundo los vea Y en portada en el juego Bueno, cuando estén animados Wow, chicos Yo creo Creo que esto va a ser muy tocho Bueno, además de eso Marta también estuvo trabajando en el fondo del Bruto Había un problema Y es que la pose del Bruto La pose del Bruto Tenía un detalle Porque el Bruto tiene un mazo Vale, tiene un mazo muy grande Vamos a pensar que esto es un mazo Vale, pues cuando golpea varias veces con el mazo Llega un momento en el que golpea en área Vale, da la vuelta Para golpear a todas las unidades Y el problema es que ahí no parecía que estuviese haciendo ese movimiento Parecía que había golpeado como hacia detrás Bueno, en fin, chicos Chicos, que tenemos que retocar la pose, vale Que la semana que viene os enseño como progresa esto Pasamos al pasca, chicos Nuestro diseñador gráfico Esta semana ha estado trabajando en la pantalla de victoria Ya sabéis que, bueno, lo típico, ¿no? Cuando ganas la partida Pues sale... Saldrá también animado también Un carterito No, has ganado tal y cual Con las recompensas Jorge Ha tenido bastante trabajo Como siempre No tan visual Como lo que hace nuestro equipo artístico Pero, pero, pero Ha terminado Bueno, ha arreglado los problemas de rig Que os comenté que teníamos Y ya están arreglados, chicos Ya podemos seguir animando correctamente Así que, bueno Arregló los problemas de rig Y además también rigueó al bruto A Tortuga Man El mini titán Y a pólvora Así que vamos allá, chicos Es hora de darle vida A los personajes que hemos hecho Aquí tenéis, chicos Aquí tenéis El espíritu navideño De la High Full House Tenas Voy a explicarlo porque quizás no lo entendéis Marta estuvo trabajando en el entorno Era un concept art No quiere decir que vayamos a poner ese arte Tal cual No, ahora tenemos que hacerlo Completamente en 3D Luego tendremos que también pintar Ahora no se ve nada La semana que viene Espero que veáis bastantes más cosas Como ya hemos arreglado el rig Ya hemos podido terminar el rookie No sé si os podéis enseñar Tengo por aquí algunas animaciones A ver, esperad Os puedo enseñar una animación Es la del idel Cuando está quieto Que ocurrirá básicamente la interfaz Y un poco más Pero bueno Para la semana que viene Espero enseñaroslo entero ¿Vale? Completo Todo su pack De efectos y animaciones Libio esta semana nos ha sorprendido Con dos nuevos efectos Por una parte El cubo de agua Que no lo conocéis todavía Es una de las armas de Aquiles Y consiste en que coge un cubo ¿Vale? De agua Y cura a sus aliados En una pequeña área Así que bueno Este es un pequeño ejemplo ¿Vale? Como podría ser Aunque ahora, bueno Es con el titán y tal Que es todo como súper raro Pero la verdad es que El efecto queda muy chulo Es muy visual Y a mí personalmente Me gusta bastante También estuvo trabajando En el meteorito Es un hechizo que consiste Es un hechizo ¿Vale? Consiste en que Cuando tú lo usas Aquiles se queda quieto ¿No? Como manejando ¿Vale? Esos meteoritos Y vuelves a hacer tap A lo largo de la pantalla Y tiras tres meteoritos Donde tú quieras Algunos de vosotros Me preguntasteis Bueno, pero ¿Habrá otro hechizo Que tire muchos meteoritos? Es posible Es muy posible Y nada más chicos Estamos en diciembre Estamos terminando las unidades Quiero poder enseñaros pronto El gameplay Estamos en un momento Del desarrollo Super importante Crucial la verdad Y agradezco muchísimo Toda la motivación Y todos los ánimos Que nos dais semana tras semana Así que nada más chicos Nos vemos pronto Y cuidaros ¡Chao! Música 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 Música